Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral sobre humedad en los pies, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com. Los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco. Y el teléfono 8960663 y el mismo con el 5. Y el celular 3155595632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2882130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la humedad de los pies, es una sensación de tener, digamos, sumergidos los pies en agua. La hiperhidrosis es una enfermedad rara que genera sudoración excesiva en diferentes partes del cuerpo, principalmente en axilas, manos, pies y cara, provocada por la falta del sistema nervioso autónomo. Normalmente los pacientes con hiperhidrosis plantar tienen pies muy delicados y plantas lisas y extremadamente sensibles. Hay un medicamento que es el carbovegetabilis que, digamos, obra en la sensación como si estuviera sumergido en agua fría. La transpiración o sudoración es una función corporal saludable ya que ayuda al cuerpo a expulsar el exceso de agua y toxinas, a la vez que regula la temperatura corporal. Cada pie por sí solo posee más de 250 mil glándulas sudoríficas. Las glándulas de los pies normalmente producen una cantidad de sudor similar al volumen de una taza todos los días. Las personas que sudan excesivamente, sin embargo, pueden producir mucho más sudor y la sudoración excesiva es el trastorno conocido como hiperhidrosis. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la humedad de los pies. La humedad producida en los pies no se evapora fácilmente. Normalmente los llevamos completamente cubiertos, a menudo los zapatos no transpirables, que dificultan aún más su eliminación. El exceso de sudor conduce al desarrollo incontrolado de bacterias que causan mal olor y a su vez estimula el crecimiento de hongos, que pueden causar alteraciones como el pie de atleta. Las personas que sufren de hiperhidrosis se enfrentan a menudo a muchos desafíos. Son muchos los temores a los que se enfrentan como quitarse los zapatos en público. Y hay unos signos y síntomas que vale la pena tomarlos en cuenta. Los pies fríos por evaporación continua de sudor. Sensación desagradable de humedad constante en el pie. Problemas de adherencias en práctica deportiva, digamos, al mejorar el calzado por el sudor, que puede haber también una reducción de la circulación sanguínea causada por el enfriamiento de los pies. Los roces causados por el uso de calzado abierto con tacones o sandalias. El pie de atleta es una proliferación de hongos en la superficie del pie y del calzado por la temperatura y la humedad ambiental alta. Puede haber infección por hongos en las uñas. Mal olor causada por la proliferación de bacterias. La sudoración no es permanente y se transpira por el estrés o tensión emocional. Por la noche dura durante el sueño no se transpira, digamos, y hay una imposibilidad de usar sandalias en muchas personas. Mejorar el calzado cerrado o destellirlo. Vamos, con calzado abierto la suciedad se pega al pie y puede mejorar el piso al caminar descalzo. Si tiene alguno de estos síntomas o de cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades o en otros países, por favor comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me dice de qué ciudad es, de qué país, me informa de qué tipo de enfermedad vio en YouTube de las que hablamos y me manda o me escribe todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Me manda una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista es muy importante para poderle mandar sus medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo es acervar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los epipolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de iridodiagnosis, el de terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo en Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y él quiera, lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a los niños de todo el mundo, porque los niños llevarán a cabo una de las grandes soluciones en contra del recalentamiento del planeta y la hambruna que se vendrán por los incendios. Por favor, lea este proyecto, saque copias de las revistas, obsequiel a todas sus amistades y envíele a todos sus correos por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes de todo el mundo, a todos los personajes que trabajan sobre el recalentamiento del planeta tierra, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todas las logias, a todas las religiones, a todos los campesinos, a los agricultores y especialmente a los agrónomos. Ellos tendrán trabajo o digamos empleos por todo el mundo enseñando sobre el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y en todas las regiones del mundo. Por favor, lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.